De Angelo Jiménez ya dice presente en los entrenamientos de los Tigres del Licey, ahora en un nuevo rol de coach, asistente de coach de bateo de Angelo. ¿Cómo tomas la decisión ya de ser parte del equipo, pero en otro rol? Ah, bueno, tú sabes, ya... Problemas físicos, tú sabes que tuve que ver si podía seguir jugando por los problemas de la pierna, pero nada, ahora un nuevo rol, una nueva carrera, tratar de cada día aprender algo nuevo, y de lo que ya yo, mi experiencia que yo he tenido durante mi carrera, tratar de llevarse a los jugadores y tratar de todo el tiempo uno aprender algo nuevo en este juego y ahora verlo de otra manera, no como jugador, verlo como coach. Ya yo veo, los últimos tres años yo estaba ya entre jugador y como coach y siempre dándole buenos consejos a los jugadores y tratar de que ellos tengan una mentalidad positiva en el juego del terreno. Cuando conversamos contigo el año pasado, también aquí, en el escenario de los entrenamientos, nos dijiste eso, que te gustaría mantenerte con el equipo, primero iniciando por etapas y quizás también más adelante en las operaciones, o sea, que es algo que realmente te gusta. Sí, claro, ya en la temporada muerta, Manny y me... Nos juntamos una vez y conversamos de los planes que tenía, las cosas que quería que yo tratara de comenzar a hacer, yo tenía ya eso en mente, pero todavía quería esperar si podía jugar y bueno, el cuerpo me dijo que ya me vaya para el nivel de coach ahora. Y nada, me siento bien, contento de estar aquí, contento de ponerme el uniforme otra vez, que ya viéndolo de la otra manera, que siempre yo usé la chaqueta del Licea en el terreno y ahora verlo como coach y tratar de ayudarlo en lo que yo más pueda a los muchachos. En tu retorno a los Tigres del Licea también te tocó, digamos, lidiar con muchachos muy jóvenes y que tienen muchísimo talento, así que yo entiendo que tu veteranía, no solo en el béisbol local, sino de manera general, va a ayudar a esos muchachos más jóvenes y no solo ahora en la mecánica de bateo, sino también con los consejos y demás. Sí, claro, es totalmente... Siempre he tenido una buena comunicación con ellos, ya son jóvenes, pero siempre han mantenido, siempre viene uno a nosotros jugando y ya ahora de una manera diferente, de ver el juego diferente, ya como coach, es algo que ya uno tiene que tratar de eso, cómo deliriar con ellos y tratar de que ellos se mantengan enfocados en el juego del terreno, que eso es lo más importante. Hay muchas cosas que ellos pueden... se levanten la mano, que tal vez no lo pueden asimilar de una vez, pero para eso uno está aquí y tratar de ayudarlo en los momentos que ayude el equipo y también cuando se vayan a Estados Unidos tener el mismo rendimiento de juego. ¿Cómo ves la integración temprana de muchos de ellos? ¿Entiendes que eso se puede traducir en buenos resultados tempranos también en la temporada para los Tigres del Liceo? Claro que sí, he visto ya varios jugadores que ya han asistido anteriormente en la temporada, ya desde hoy es el primer día, ya están llegando, ya mañana seguro vienen otros grupos y esperando que... primordialmente que estén saludables y que estos días de campo de entrenamiento se mantengan saludables para la temporada comenzar con un buen piso. Bueno, muchísimas gracias de Angelo y te deseamos muchísima suerte en este nuevo rol aquí con los Tigres. Gracias. Seguimos con más de Liceo TV. Gracias. 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 Gracias.